¿Cómo va? Le llamo a darle. Hey, ¿qué pasa mi gente? Aquí el Kirvo R13 con un nuevo video, ya se la saben, ahorita estamos en lo que es la bolsa troll. Vuelve otra vez al sistema, volvemos al ruedo y pues vamos a darle. ¿En qué consiste este pedo? Bueno, yo tengo ya aquí todo lo que viene siendo las tropas y podemos elegir Osho al azar y a ver cómo nos toca. Vamos a hacer pinche bolsita. La última vez nos chingaron, no sé si se acuerden, en el último video que hice con la bolsa troll, que chichile cómo estaba picoso. Bueno, antes que nada, los saludos mi gente. Un saludazo para Carlos Gamer, ya se la saben, es el cabrón, es uno de los primeros subs que he tenido. Bueno, vamos a darle mi gente, vamos a ponerle a avanzar. Soltear, ahora el primer nombre. Déjame lo escribo porque, no, a la vez que no sale. Es rápido este pedo, eh. Dos batallitas vamos a hacer. Ah, la madre del clon. Soltear otro. Clon, clon, vamos a ver cómo nos toca esta pinche. Este macito, van a hacer 8, ejército de esqueletos. Limón, ejército de esqueletos, que sigue. Ya, me acuerdo que cuando la primera vez que lo jugué estaba más pendejón. Así que, ahora de perdido ya le he hecho un poquito más de ganas al cazador. Y ahorita, les voy a comentar lo que viene siendo las ideas que traemos al clan, al, perdón, al canal. Y pues vamos a darle con todo, eh. Vamos a ver. Cazador. Luego, la princesa. Me mola eso. Princesa. Necesita, que más, que más. Rápido, rápido, rápido. Que me venga, algo bueno, algo bueno. Un gigante o algo. Montapuercos, cabrón. Vamos a ir con montapuercos. Monta. Montapuercos. Montpear, vamos a ver. Que nos toca. Ya llegamos 2, 4, 5. El siguiente es el... La mosqueterrita. Ah, no, yo le digo mosquetebria. Sí, mosquetebria. Venga, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se faltan 2. 1, 2, 2, 3. Más, plantes con lanza. Espero un mazo rápido. Lanza. Que va, no, no puede ser rápido. O sea, que nos toca. Esperemos. Bueno, en el siguiente video voy a continuar con esta... Vamos a llamarle miniserie. En el siguiente video. Uy, el barril de donde. Eh, bueno, el mazo, eh. A ver como va a estar entonces. Ahorita les comento las pinches y las idiotas. Bueno, ya tenemos el mazo. Vamos a continuar con lo que viene siendo esta miniserie. Para, dejen en sus comentarios para el próximo video de esta miniserie que es la bolsa troll. Un castiguito. A ver, que tal nos va, eh. Entonces vamos a ver, ya nos tocó por aquí. Bueno, vamos a dejar ese. Ya está la princesa ahí. El montacuercos. A ver, princesa. Montacuercos. La mosquetebria. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija mía? Mosquetebria. El ejército de esqueletos y el cazador. El ejército de esqueletos. ¿Dónde estás, amigo mío? Ejército de esqueletos. El cazador. El cazador me gusta esa carta, eh. Cuando le pongo un jodidor, pero ahorita lo seguimos. El cazador, mosquetebria. El cazador de esqueletos. Faltan duendes con lanza, que es como le van a servir un chingo. Y el barrilazo. O sea, es mi carta preferida, cabrón. Para el que no lo sepa. El barrilazo. Vamos a meterlo. Es un mazo de coste de elixir de 3.1. Y antes de comenzar, pues las ideas que tenemos aquí. Voy a seguir con la serie que dejamos mucho antes de que parara con los videos. Que es ayudando a mis suscriptores. Ya se la saben. Lo que tenemos que hacer aquí es ayudarles a subir de copas. A subir de ligas. Y pues más que nada es eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se tiene que seguir en lo que viene siendo el Twitter. Aquí se los voy a dejar en la parte de abajo. Este. Aquí está. No. Como aparecemos, aquí está abajo. Entonces, es eso. Ayudando a mis subs. Se tienen que suscribir y seguirme en... No, no me tienen que suscribir. Ay, madre. Me tienen que seguir en Twitter. Y de ahí vamos a ver. Ya me mandan el mensaje por medio de Twitter. Para... Ahí nos ponemos de acuerdo. Para ver a quién podemos subir de copas. Entonces, está lo de la bolsa Trump con castigos. Me lo dejan en los comentarios. Y vamos a dar dos pinches. Batalleta. Vamos a ver cómo nos va. Un pinche mazo medio rarón. Vamos a ver cómo nos va. Venga. Contra. Surklanders. Siempre me gusta empezar atacando. Vamos a ver. Chinga. No soy del cazador. Cabrón. ¿Era? ¿Qué es lo que viene? Bueno, vamos a poner la mantebria. Vamos a esperar ese... Ese pega con el ejército de estolete. Aquí vamos a empezarle a darle... Killer a ese cabrón. Porque... Hijo de tu pinche madre. Me ha faltado con él. Venga, 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 venga. Pum. Es todo. Es todo, papá. Eso es todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a aguantar un poquito. Me pido ese pinche. Vamos a recibir un poquito de daño. No, me va a venir con él. Con el zap. No. Bueno, entonces vamos... De momento vamos a pegar el gente, eh. Mientras no nos cicle bien el... ¿Cómo vamos, fuma la fórmula? Mientras no nos cicle bien. Ojalá, no te lo. Eso. Eso, papá. Mientras no nos cicle... Ese... Ese peca. Todo debe correr de la mejor forma. Le ponemos al cazador enfrente. Pum. Lo derriba. Venga. No, no te veo. Dejemos arriesgarnos así. Porque hay que contraatacar con el barrilazo. Este va a ser nuestro ataque fuerte. Vamos, 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 musquetebria. No podemos recibir... Eso, eso, papá. Venga, 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 venga. Ahí va a ciclear el pinche peca. El rochino. No. Vamos a ponerle este aquí. Este aquí. Eso. Aquí nos chingamos a este así. Y este por acá. Y este por acá. Bien, 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 casi. Bueno, pues vamos a ciclearle el monta, pues que chingamos. Nosotros también traemos con queso las gordas, papá, ya. Venga, venga. Venga, 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 chingamos a ese mago. Vamos a trollearnos al güey este. Hijo de tu pichu y madre me la adivinó. Aquí vamos a... Y ya, ya, valí. Falió ferga, pirulay. Eso, eso, eso. Vámonos, vámonos. Vámonos con todo. Con Toño. Venga. Venga, venga, venga. Que se ve bueno este pedo. Vamos a chingar esa pinche. Vamos a arriesgar. Y después tú, viene con el montafuerto. Como no me la pegas. Eso no me chingaste, güey. ¿O dónde? Eso, bien. Bien regresado, cazador. Vamos, vamos, vamos. Me hace la pelón, mi compa. Bueno, de momento eso es lo que creo, güey. Me voy a poner ese... Venga, 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 venga. Está bien, está bien. Eso es lo que hay en nuestro poco de trunca bronquie. Nomás una vez. O dos, dos ciclo el pinche peca. Pero bueno. Me gustó este mazo. Me gustó, me gustó, me gustó. Pero ese cazador no mola al dos. Ya al tres ya es de respeto, pero no. Al cuatro. Bueno, vamos a llevármelo al cuatro, eh. Así nos lo vamos a ir llevando con las cartas que nos toquen en la bolsa troll. Aquí vamos a luchar. Lo agarramos, como no. Una misióncita. Bueno, vamos a abrir qué nos sale este pinche. ¿Cómo estás? Pura basura. Vamos a darle. La segunda batalleta, mi gente. Espero ganarla. Quedamos empate. Vamos contra el nivel 12. Kirbo contra J. D.C. F.C. Así. Así. Vamos, vamos, vamos. Ahí hubiera reflejado más el cazador, pero ni pedo. Así es tu pinche yelito, pedorro. A ver, barril o montafuercos. No, barrilazo. Barrilazo, barrilazo. En el troncazo. En el troncazo. Ajá. Voy a predicar que no lo he esperado. Que devuelve. Tenme acá te. Bien, bien. Me gustó, me gustó, me gustó. ¿Con qué nos va a venir? ¿Qué es lo que tenía? Los esbirros, el hielo, el ejército de espeletos, y esa madre del... Ahora vamos a contestarle igual al güey este. Correle, correle, me acate. Eso, eso. Y aquí nos chingamos a esos pinches envirrillos, pedorros. ¡Pum! ¡Corre, princesa! ¡Ah! Venga, venga, tómala rápido, rápido. Que no nos cause tanto daño. Nomás una vez que ruede eso. Vamos a esperarnos aquí. Venga. ¿A ustedes cómo ven con esto? Atacamos con el barril de duendes y el montafuercos por el otro lado. ¿Qué es esto, güey? Fíjate, me va a aventar el pinche y... ¡Dispara, puto! ¡Ah, se mamó ese güey! A ver, vamos a darle así. Me quiso aventar el combo del dragón infernal con el... ¡Ah, no mames, pinche mis click que me aventé allí! ¡Bien, bien, bien, bien! Mira nada más, cautamos bastante dañito, ¿eh? Voy a asomplarle esta madre aquí. Venga, vamos a talonear a esta cabrona. Voy a volar. ¡Ajá, te la veis pelado, hijo mío! Y aquí me lo voy a chingar, ¿eh? Voy a chingar, ¿eh? ¡Qué ovole! ¡Ándele, güey! ¡Qué buena chinga le arrimamos ayer! ¡Bien hecho, bien hecho! Aquí lo paramos al web porque lo paramos. ¿Qué no va a tocar la torre? Ahora le vamos con el barrilazo. Es doble poder, barrilazo y el pinche y montacuerpos. Es un... El puto dios de los dioses. Y ya valió verga este pedo. ¡No mames, neta! ¡Ay, pinche internetsito! Me dice, bueno, pues ya te le ibas a apelar, bueno. Porque pinche internet me dio... Vale, bueno, ni pedo. Un empate y una perdida. Pero este mazo lo voy a dejar. Está muy bueno, cabrón, ¿eh? No sé cómo resulte contra los golem. Pero me parece que... Ese cazador va a servir de mucho. Tenemos doble ataque con lo que viene siendo el morta. Y el barril de duendes. La bolsa troll no nos trolleó tanto. Porque estaba bueno el bicho y más. Entonces, ahí están las ideas, compas. Y, pues, es por medio del Twitter. Déjenme su mensaje. Síganme en Twitter. Y ahí nos colocamos para ver lo de... Ayudando a mis suscriptores. La serie que tenía anteriormente. La bolsa troll sigue. Y vamos viendo qué hay de nuevo con las nuevas actualizaciones. Entonces, denle el... Denle en Machine el apoyo al canal. Y ahí estamos pendientes. Para que no se pierda ningún video. Ningún contenido. Y pues ahí estamos. Despíase con Paquil Borr13. ¡Adiós! 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 Gracias.